Atención, tremendo escándalo, lo bajaron del avión al congresista Guillermo Bermejo cuando se preparaba para volar a Rusia, ya que los Estados Unidos vetó al parlamentario investigado por terrorismo y no pudo sobrevolar el espacio aéreo estadounidense cuando volaba hacia Rusia. Ante esto, Guillermo Bermejo denunció a las autoridades migratorias de los Estados Unidos quejándose y criticando al imperio norteamericano mediante sus redes sociales. Escuchemos. El ex canciller Luis González Posada para que nos explique por qué no lo han dejado pasar por el espacio aéreo en el avión de Estados Unidos. ¿Tendrá que ver porque ya empieza, porque se ha aceptado ya la acusación nuevamente en este juicio por terrorismo que tiene Guillermo Bermejo? ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Estados Unidos no quiere que ni siquiera roce, roce? Porque dice que por un codito iba a pasar. ¿Por qué no quiere ni que por el codito pase Guillermo Bermejo? ¿Por qué los supuestos vínculos con el narcotráfico, supuestos vínculos con el terrorismo? ¿Por qué le hace feos a Guillermo Bermejo a Estados Unidos? Y resulta que se quería ir de viaje, se quería ir hasta Moscú, pero quiso tomar un vuelo en México, pero Estados Unidos le ha dicho que no puede pasar por su espacio aéreo. Escuchemos. Guillermo Bermejo Guillermo Bermejo estoy aquí en el aeropuerto de México. El día de hoy tengo que hacer una denuncia realmente grave, ¿no? Me iba yo rumbo a Moscú, tengo un evento allá de lucha contra el neocolonialismo, programado hace más ya de un mes. Y bueno, nos tocaba hacer escala aquí en México, y de México a Estambul, y de Estambul a Moscú. Pero resulta que como el aerolínea Turkish Airlines, de aquí de Ciudad de México hasta Estambul, tiene que pasar por un codito, ¿no? Decirlo norteamericano, el gobierno de Estados Unidos ha impedido que yo pueda abordar el avión. Yo tengo que agradecerle a la empresa porque ellos en más de una oportunidad le han mostrado, ¿no? Que yo, bueno, por ser congresista de la República, tengo pasaporte diplomático, lo que por sí nomás pues ya nos tendría que ahorrar cualquier trámite, cualquier contratiempo que se dé. Sin embargo, la respuesta del organismo este, que es similar a migraciones de Estados Unidos, les ha respondido de una forma muy prepotente. De hecho, que de ninguna manera pueda abordar un avión que pase por los cielos de Estados Unidos. Entonces, estos fanfarrones que hablan de la libertad, ¿no? Del libre comercio, del libre tránsito. Estos criminales de los derechos humanos, ¿no? Seguramente, ¿no? No les gusta pues que antiimperialistas, que revolucionarios podamos ir a eventos tan importantes, justamente donde vamos a poner al desnudo pues las tropelías que ellos y sus socios de la OTAN y sus socios sionistas hacen por todo el mundo. Y me parece que es un acto absolutamente cobarde que yo denuncio a mí, ¿no? El gobierno de Estados Unidos definitivamente ha cometido muchos más crímenes que este que está cometiendo contra mi persona el día de hoy. Yo nunca en mi vida he querido ni siquiera conocer a Estados Unidos. No me interesa llegar a su país. Y están por ahora, ¿no? Por ahora. Porque vamos a darle vuelta al asunto. Yo tengo fe en que igual vamos a llegar a Moscú. Que participemos, ¿no? Así que hago la denuncia pública, ¿no? Quiero agradecer a la empresa Turc y Charla porque hasta el final han intentado ayudarme y también al cónsul de aquí peruano, en Ciudad de México, que también se está moviendo, ¿no? Por el codito de Estados Unidos, como dice Bermejo. Bueno, en primer lugar no ha sido una decisión ilegal, abusiva, prepotente, ni porque Bermejo tiene una posición norteamericana. Eso no es cierto. Es una facultad de un Estado decidir qué persona puede o no pasar por su zona aérea, ¿no? Por su espacio aéreo. Lo mismo puede hacer el Perú. Y en el caso de Bermejo han dejado pasar el avión, pero no a él. Y no lo han dejado pasar, entiendo, ¿no? Porque él tiene una acusación del Ministerio Público de 20 años de prisión por estar vinculado a grupos terroristas de la zona de Ebrae. Está filmado y fotografiado, además, por la policía, visitando a los Quiste Palomino, que son narcotraficantes y terroristas. Entonces, él tiene un proceso penal abierto. Y yo entiendo que para el gobierno norteamericano es un hecho sumamente grave que ellos le den espacio para que pueda trasladarse a otro lugar por su espacio aéreo, ¿no? Esa ha sido la razón. De acuerdo, pero usted me ha dicho que lo tienen grabado, fotografiado o en video a Guillermo Bermejo con los Quiste Palomino, eso ya se hubiese conocido. No, mire, nosotros hemos visto hace tiempo una fotografía publicada por la Policía Nacional de Bermejo, inclusive en calidad de detenido. Ah, sí, detenido sí lo hemos visto cuando él era el líder de voces. Y lo fotografiaron porque un grupo de investigadores estaban vigilando la zona de acceso a los Quiste Palomino. Él había ido, si yo no recuerdo mal, él había ido a una especie de reunión chavista. Por eso lo fotografiaron. Bueno, yo no sé, pero en todo caso tendrá que responder a la justicia, ¿no? Yo no soy juez ni fiscal, pero evidentemente si el Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para él y además hay otras acusaciones como que ofrecieron dinero a cambio de Néstor y Carlos... Eso sin duda, eso sin duda. Hay un proceso por terrorismo, pero yo lo que le hacía la precisión es que yo no recuerdo haberlo visto grabado junto a los Quiste Palomino. Ah, no, yo tampoco. Disculpe, si me preside de otra manera, no lo ofrecieron adecuadamente, ¿no? Yo me referiría a unas fotografías que salieron publicadas donde se decía que la policía había detectado que visitaba los Quiste Palomino. No tengo conocimiento de fotografía con los Quiste Palomino y tampoco de filmación. Entonces usted, que es canciller, que es ex-canciller, más o menos nos deja clara la cosa. En todo país, nosotros también tenemos el derecho de decir y decidir, esta persona es un peligro para mi país si no queremos el espacio aéreo, del espacio aéreo, es decir, ni siquiera montado en un avión. Así es, es una ley universal, es una ley aeronáutica, es un derecho de todo Estado soberano. Entonces acá no ha habido, pues como dice ese señor acto ilegal o prepotente, ni la Cancillería del Perú o el Congreso de la República pueden levantar la voz de protesta, pueden quejarse, pueden presentar una denuncia. No lo pueden hacer, porque repito, ese es un acto soberano de un Estado. Pero yo quiero agregar algo más. El hecho de que Rusia esté creando estas situaciones en el momento que han incrementado la ofensiva de bombardeos a ciudades ucranianas, de poblaciones civiles, hospitales, centros médicos, escuelas y viviendas, nuevamente están activando una campaña de invitar a personas para de alguna manera validar sus acciones. Ya lo hicieron, recuerda usted, en septiembre del año pasado, donde invitaron a 12 legisladores sin ninguna autorización del Congreso a una reunión con la Duma. La Duma no es otra cosa, pues que digamos una puerta giratoria del gobierno de Putin. Y esa es parte de una estrategia que ellos han desarrollado para legitimar sus acciones genocidas en Ucrania. Si a mí me ocurre un percance a esa naturaleza, yo soy legislador en San Francisco, obviamente me comunico con el consul anterior en San Francisco, le digo qué está ocurriendo para que él averigüe. Eso es lo que debe haber hecho el consulado, porque él no tiene el respaldo de la Cancillería, le vuelvo a repetir, ningún tipo de respaldo ni de apoyo podría tener y esperar en el Ministerio de Relaciones Exteriores por este incidente. Muy bien, entonces, ¿el pasaporte diplomático no le da derecho de cruzar los países es que le dicen no, no te quiero aquí? Así es, ningún derecho. El pasaporte diplomático le da ciertas previnencias, ciertas prerrogativas, ciertas detenciones, como por ejemplo, en muchos casos, no hacer un kilo al momento de entrar a un aeropuerto. Pero eso no es una patente de corso, que lo puedo optimizar libremente. Y en este caso, debo intuir, porque no tengo otra explicación, que ese es el motivo por el cual no se le dejó ingresar al avión para que se traslade a Rusia pasando por un par del espacio aéreo norteamericano. Así que, dejemos las cosas ahí. El Perú ha hecho un pronunciamiento que desde mi punto de vista debió ser mucho más preciso, ¿no? El Perú ha recudiado los actos de fuerza, los actos de violencia, la guerra. Y digo mucho más preciso porque yo creo que política internacional ante hechos graves como, por ejemplo, lo que vienen ocurriendo el día de hoy en Venezuela, ¿no? Con un veto absolutamente irregular y legal a la candidata a la oposición María Corina Machado, el gobierno debe expresarse, debe poner una opinión. En el caso, mire, María Corina Machado ha protestado el gobierno de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paraguay, toda la comunidad europea, los Estados Unidos, Canadá, Australia. Yo creo que es nuestro deber levantar la voz y exigir que no se inhabilite a una candidata presidencial porque nosotros tenemos lamentablemente, subrayo, lamentablemente, relaciones plenas con el gobierno Maduro, con un embajador nuestro en Caracas y un venezolano en Lima, pero debemos protestar ante esos hechos que vienen ocurriendo porque violan principios internacionales, normas y valores que todos los países estamos obligados a respetar. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, Luis González Posada, ex canciller de la República, diciéndonos que el Perú sí había lamentado los hechos que se vienen suscitando en Ucrania y lamentado la guerra pues de Rusia contra Ucrania y un representante del Parlamento, como ya se fueron otros, más de una decena, hace algunos meses, ahora Guillermo Bermejo, trata de ir y lo bajan del avión. El avión sí pudo cruzar pero no él porque Estados Unidos como él mismo lo ha dicho en sus redes sociales, el mismo Bermejo no permitió porque no quiere que pase por su espacio aéreo. Lo señala o piensa que es peligroso. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes de que los Estados Unidos de Norteamérica le hayan negado el paso aéreo al parlamentario Guillermo Bermejo investigado por terrorismo? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.